Tierra entera, ábrete al Salvador para que lo recibamos con enorme gozo y gran regocijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo júbilo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 20 de diciembre. Además, hermano y hermana, te recuerdo que hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las familias, en especial por la tuya. Así es que escríbeme el nombre de tu familia y con mucho gozo y alegría los tendré presentes en la Santa Misa. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey dijo al profeta Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que fueras el jefe de mi pueblo Israel? Yo estaré contigo en todo lo que emprendas y acabaré con tus enemigos y te haré un rey famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 88 vamos a responder juntos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó muchísimo y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, en la primera lectura, el rey David le dice al profeta Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Y esto lo dice porque el rey David quería construirle un templo al Señor. Pero fíjate, la respuesta de Dios es la siguiente. Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Fíjate, qué palabras tan claritas. El rey David pensaba que Dios necesitaba una casa y quería construírsela, pero el Señor bien clarito le dice, yo soy el dueño del universo, yo habito en todos lados, y no necesitas encerrarme en un templo, encerrarme en una casa. Y ahora te preguntarás, ¿por qué Dios dice esto? Pues bien, hermano y hermana, lo más importante para Dios no son las iglesias de piedra, sino son nuestros cuerpos que son templo del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere del rey David es que David se convierta, que tenga un buen corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Y a ti también, hermano y hermana, te lo digo bien clarito. El templo que más debes de cuidar es tu cuerpo, que no tenga pecado, que sea limpio, que sea transparente, que sea reflejo del amor de Dios. Y en la segunda lectura nos dice San Pablo, aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado. Fíjate, San Pablo nos dice que cumplir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es fácil y solamente alguien puede ayudarnos a cumplirlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ten en mente estas palabras, hermano y hermana, porque si tú quieres cumplir el evangelio solamente con tus fuerzas, solamente con tu inteligencia, no llegarás muy lejos. Si queremos cumplir la voluntad de Dios, tenemos que pedirle ayuda a Él, porque los valores del reino son inmensos. Así es que solamente Él puede ayudarnos a cumplir esta tarea. Ya sabes, para llegar al paraíso no vas a llegar solito con tus propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Así es que sé humilde, reconoce tus debilidades y acércate al Rey de Reyes. Y en el Santo Evangelio volvemos a escuchar el pasaje en el que el ángel Gabriel le pide a María que sea la madre de Dios. Y ella muy contenta responde, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Fíjate qué actitud tan bonita de la Virgen María, muchos de nosotros, antes de aceptar algo, pensamos si nos conviene o si no nos conviene, ¿a poco no? Mas sin embargo la Virgen María no se pone a pensar eso, sino simplemente le dice al ángel, claro que sí, estoy dispuesta, hágase en mí según la palabra de Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, porque tú bien sabes de qué pecados hablo. Hay muchísimas veces que no queremos dejar de pecar, porque sabes que a lo mejor humanamente, mundanamente, no te conviene. Pero basta de pensar de esa manera, porque esa no es la manera de pensar de Dios. La manera de pensar de Dios es responderle, así como la Virgen María lo hizo. Aquí está tu esclava, cúmplase en mí lo que has dicho. Así es que ya sabes, hermanito y hermanita, acércate a Cristo, cumple su voluntad, pero sin consecuencias, acércate al Rey de Reyes. En este momento no esperes más, claro que sí, y verás que cosas increíbles sucederán en tu vida. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso, y te deseo que la gracia, la paz y el amor de Dios estén contigo siempre, para toda la eternidad. Que tengas un domingo increíble. Y por favor, dale un saludo a toda tu familia. Diles que el Padre Sergio reza por ellos. ¡Que Dios te lo pague!